Lo importante es y toma significado en la medida en que tiene repercusiones hacia el entorno desde clientes y proveedores hasta la gente que trabaja con nosotros, la gente que nos conoce y en términos de actores sociales, de agentes de cambio, de atender una responsabilidad que nos tocó por una u otra razón, por la que sea toma un enorme significado más allá en virtud de esa parte, de lo que socialmente representa. Lo importante es la repercusión social que tiene la medida en que actuamos en una sociedad, no estamos abstractos de ella y es como una gelatina, le picas en un lado y se mueve toda y somos una pequeña parte de eso, sobre todo por estas últimas cosas que decía eliminación del uso de papel sustituido por esta plataforma, la inclusión de personas con capacidades diferentes el tema de repasar las condiciones para la movilidad de ellas y el tema de género fundamentalmente. La gente lo exige, lo pide y cada vez está más atenta y eso es muy bueno porque nos empuja a todos a ir mejorando y a ir generando estas cadenas, que si no tiene sentido en lo social, si solo tiene sentido en el desempeño de mayor productividad, de mayor venta, de mejores resultados, si el criterio del desarrollo económico y social es puramente economicista, entonces los resultados se desapegan del carácter social del hombre en sociedad.